¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video vamos a hacer la comparativa de estos controles Este que es el del Playstation 2 Esta gran consola que es una de las más vendidas de todos los tiempos Y yo creo que una de las más amadas, una de las tantas amadas consolas que hay en el mundo Pues gran experiencia que tuve con esta consola Todavía, ¿verdad? Todavía soy un poquito, uso esa consola Pues en ciertos juegos, la librería que tiene Pues bueno, se destacó mucho esta consola, ¿verdad? Sin dejar, sin discriminar a las otras consolas que estuvieron en ese tiempo Y bueno, me han comentado acerca de que si hay variación en los controles de Playstation 2 En videos pasados, aparte en los videos de repaso que he hecho de estos controles Pero sí, sí hay variación Hay específicamente dos modelos que, pues bueno, se identifican Pero hubo cierta confusión Ya que me, en ese video, perdón, que hice de este control Me decían que era un control copia Quizás una de piratería, no sé, ¿verdad? Y bueno, yo como voy a agarrar un control de piratería Se lo compré exactamente nuevo, ¿verdad? Una tienda de esas que venden cosas que no salieron Cosas, no sé, segundas, sino que las venden nuevas Pero no se vendieron las tiendas grandes, ¿verdad? Hay ciertas tiendas que venden productos que no salieron a la venta Por cualquier cosa, por el paquete que está doblado y todo eso Y miré este control y le dije, bueno, voy a comprarlo Pero no me había dado cuenta que era el control que tenía Pues que no tenía vibración Y esa es la cosa de que me tiraban en ese video Pues no exactamente en ese, en varios videos decían Oye, pues tú me vas a hacer un control así Que no tiene vibración, que eres un mentiroso Pues como voy a hacer un mentiroso si yo tengo el control, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben Pues el Playstation 2 en la zona es 2000 Y pues creo este control Que es derivado del control del Playstation 1 Es exactamente igual, solamente en negro Pero tiene ciertas características que lo diferencian del control, ¿verdad? Unas cosas, en otras no Pero si salió este modelo Que es diferente a este Y este es el control que no tiene vibración Este control quizás salió en el mercado Como en el 2000 Bueno, ahí miren la caja Todavía tengo la caja Yo creo que en el 2001, 2002 más o menos Y esto porque supuestamente Bueno, lo que leí en varias partes De que pues era un control más ligero Hay muchas personas que no les gusta pues algo clásico De no tener un control con vibración Pero aquí no, ¿verdad? Es sentir el juego, ¿verdad? Es lo que lo hace el control, ¿verdad? Con vibración Entonces Pues lo decidí comprar Lo compré y pues me di cuenta de eso Y lo he mostrado en este video Y hice un comentario No recuerdo en qué canal, ¿verdad? Hice un en vivo Y le dije yo que si tenía el control Que si sabía después el control del Playstation 2 Entonces si me respondió Me dijo Pues yo que sepa No, no No hay control de eso No, digo Si lo hay Pero así quedó Dije No, pues mejor después Hago un video acerca de esto Y pues bueno Aquí están Los dos controles Pues ese es el El control DualShock 2 Que pues Como ven Significa pues Obviamente por el color En el caso este Hay un control Del Playstation 1 Que salió en color negro Que es exactamente No igual Pero si refleja Como si fuera del Playstation 2 Pero lo que se identifica Es en la En la parte del conector Como el conector este Es cuadrado Parece ser que Ese control lo tiene Ovalado Es lo que se identifica Para que tengan Quizás cuidado ¿Verdad? No creo que Pues es igual ¿Verdad? Es compatible Pero Pero si salió en control De color negro Para el Playstation 1 Aparte se identifica Porque el cable Es un poquito Más grueso Y es más alargado Más o menos Entonces Pues bueno Este es el Control DualShock Significa el DualShock Porque tiene Aquí El DualShock 2 Significa por estas letritas Y pues obviamente Pues al tenerlo Pues ya tienes Prendes Los análogos Igualmente La cruceta Todo igual El botón de Start Select Los logos del Sony Playstation Y los botones clásicos Del Playstation Que es el El Triángulo El Círculo El Cuadrado Y el X Que Una de las cosas Una de las Eh Diré de los No misterios Sino lo Lo curioso Es de que En Japón Para escoger un Para escoger En el menú De que vas a escoger Un juego Se le aprieta El Círculo En el caso De la X En Japón Es no aceptarlo O sea cancelar Entonces Aquí es todo lo contrario Para aceptar Es la X Y para cancelar O no sé Otra cosa Es Círculo Es un poquito Confuso ¿Verdad? En ciertas regiones En estas dos regiones Pues es eso Es algo raro Y bueno El control Pues es igual Como ven Pues Es un poquito Pesado Por lo mismo Que tiene Los dos motorcitos De la vibración En cada lado Y pues Muy cómodo A mi En lo personal Cuando Bueno pues En ese tiempo Cuando jugaba Horas y horas Pues Me dedicaba Este A jugar bien En este control Bueno Vamos a pasar Al siguiente control Lo que se me pasaba Es de que El Más o menos La extensión O sea El cable Es alrededor De dos metros Es la Ahora vamos a pasar Con este control Que es el El mismo control Diferente modelo Igual Todo es 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 similar Simplemente Porque no tiene Vibración Y como voy a saber De un control Que no tiene vibración Bueno Vamos a checar En esta parte Si le ven No tiene Las letras En esta parte Que dice DualShock 2 Como ven Pues es original Aquí tengo El de este Bueno El modelo De este Es el Déjenme checar Es que no No recuerdo bien Es el SCP-H10-520 Ese es el modelo Es la única Variación Y otra De las variaciones Es de que El cable Es un poquito Más largo Como unos 5 centímetros Más No es No es igual Pero si Es un poquito Más largo El cable Por lo mismo Del Del De este El modelo De este El DualShock 2 Es el SCP-H Déjenme checar Es el 10-0-10 Bueno El modelo Que tengo yo Hay otras Variaciones De controles De modelos Y pues bueno Es Es igual Todo Todo es igual Nomás lo que cambia Pues es la vibración Si la identifican Aquí pues dice DualShock 2 En el caso De este otro No tiene nada Y pues es ligero Este si no pesa nada Es Pues es Poco la variación Pero si Si se ve En el peso Que Que es diferente Y bueno Ahí pues Se identifican Pues este control Algo También curioso Que en los comentarios Cuando Había hecho El video De este Varias personas Me dijeron Que lo tenían Decían No Pues este Una persona Un Suscriptor Me había comentado Que había regresado El control Que le dijeron Que les dijo Que no servía Y bueno Si se lo cambiaron Le dieron otro En el caso De otra persona También lo compro De segunda mano Y dijo Pues Bueno Al ver tu video Me di cuenta Que el control servía Yo dije No Pues por ahí Lo arrumbé Dije No Pues se descompuso O no funcionó No se Dice Aparte del video Que sacaste Pues me di cuenta Que era este Pues si Es un control Desconocido Que Se vendió Por separado No se vendió Con las consolas Parece que se vendió Por ahí Del 2001 2002 De este control Es un poquito Desconocido Por lo mismo Pero bueno Aquí tenemos Ya la La comparativa De estos dos controles Por ahí Si llegaran A tener este control Que no diga Dualshock Pues El control sirve No tiene La vibración Pues hay otro Suscriptor Que bueno Parece que Me comentó Que lástima Dice Lo vendí Ese control Por lo mismo De que no funcionaba Y era Ese exactamente El que no tenía Las letras De que especificaba Que era el Dualshock O sea Hay veces Que da sorpresa La vida En aspecto De 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 los accesorios Las consolas Y todo eso Y pues bueno El control No es caro Si lo he visto Yo también En otras En las En algunas tiendas Incluso Lo mire Una vez En O dos veces Parece que también En Ebay Se vende Se vende No es muy caro Es al mismo precio Del otro Hasta un poquito Más barato En ciertos casos Ya nuevo Pues ya vale Un poco más caro Porque Ya su rareza De tener un control Sin vibración En su caja Pues es Si lo hace Lo hace Este Algo caro Y bueno Espero que les haya gustado Este video Ahí Déjenme en los comentarios A ver que opinan Si se vende Este control Y pues estaré haciendo Otros videos Acerca de otros controles De comparativa De controles Ya sea por Marca O Diferencia De la misma marca No sé Pues vamos a checar Y pues hay saludos Para todos Cuídense En estos tiempos Un poquito difíciles Y Más que todo Piensen que Que su familia Los espera en casa Este Y pues saludos Para todos Pórtense bien Y nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver